Vamos a hacer una yuca en escabeche, pero bien sabrosa, para chuparse los dedos. Arrancamos cocinando, virviendo la yuca por unos 10 a 15 minutos más o menos. Yo le tiré sal y un poquito de ajo en polvo. Ahora viene el escabeche. Una olla a fuego medio, un chorrito de aceite. Una buena cucharada de ajo machacado. Esto lo vamos a sofreír a fuego medio. Esto es cuestión de algunos 30 segunditos, 30 a 40 segundos para que no se nos queme. Cebolla blanca. Yo le tiré una cebolla blanca grande, completa. No la piques muy finita porque ella se va a amartiguar y después se te va a hacer nada. La mezclamos ahí bien chévere con el ajo, que se mezcle todo ahí. Y ahora le voy a tirar más o menos 3 cuartos de taza de pimientos morrones. Estos son los que vienen en aceite, los que usamos para los sanguichitos de mezcla, que son riquísimos. Las aceitunas. Yo le tiré más o menos 2 cucharaditas de aceituna. Si te gustan, tírale todas las que quieras. La hoja de laurel. No puede faltar en un escabeche. Yo le tiré 4 hojitas de laurel. Pimienta negra entera a gusto. Una cucharadita de sal, pero en realidad es a gusto también. Aceite de oliva. Le vamos a tirar media taza más o menos. Yo lo hice a ojo, pero más o menos media tacita, que casi cubra todos los ingredientes. Acuérdate que todas estas cantidades van a variar de acuerdo a la cantidad de yuca que quieras hacer y la cantidad de escabeche que vayas a hacer. Se ve súper bien. Bien importante, vinagre blanco. Yo le tiré casi media tacita de vinagre blanco. Sarat and Veggie Seasoning. Esto es opcional, pero realmente le da un saborcito bien chévere. A mí me gusta. Oye, también puedes seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, para que te lleguen todos esos videitos cortos que están bien chéveres y después me dejas saber. Aquí ya a este punto le vamos a subir el fuego, a fuego medio alto, bastante altito. Lo vamos a tapar por algunos 10 minutos y chequéate cómo se ve esto. Esto es lo que tiene un olor increíble. Después de unos 10, 12 minutitos más o menos ya esto está listo. Mira cómo se ve este escabeche. Chequéate esto. Se ve súper bien. Lo que hay es un olor por toda la casa que ni te cuento. Mira para allá. Bueno, ya la yuca está lista. Ahora es cuestión de tirarle y mandarle todo esto por ahí para abajo. Mira esto. Chequéate esto. Esto lo que tiene es un sabor increíble. Entre más tiempo le demos, mejor vas a ver. Vamos a mezclarlo, que se integre todo, pero con calma para que la yuca no se nos desbarate. Mira para allá. Ay, mamá. Déjame saber en los comentarios con qué acompañarías esta yuca en escabeche. Ay, mamá, mira esto. Wow. Chequéate, chequéate cómo queda esta yuca en escabeche. Mira esto. Esto no tiene precio. Jugoso, sabroso y te cuento que al día siguiente sabe, pero mucho, mucho mejor. Ay, mamá, mira para allá. Para luego es tarde, así que vamos a darle. Es una receta bien sabrosa. Se hace súper fácil, rápido y va con lo que sea. Con cualquier carne. Ay, mamá, mira esto. Chequéate esto. Esto está, ay, mamá. Esto está pasado. Si te gustó la receta, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Acuérdate que es de gratis para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Ay, mamá, mira esto. Chéquéate esto. La cebollita, los pimientitos, la aceituna. La combinación perfecta. Familia, buen provecho. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós. 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 Gracias.